¿No? Ya está. Sigamos entonces, chicos, ¿ya? Chicos y chicas. A ver, vamos a ver, ¿dónde está? Aquí estamos. Bien. Bien, hasta ahorita entonces vamos a preguntar fácil o no más, ¿ya? Bien. ¿Cuál era la base económica de la cultura chavín, Freddy Barriera? A ver. Mi izquierda no la escuché. La base económica de la cultura chavín, Freddy. A ver. ¿Qué hacían ellos? A ver. Muy bien, Marisa. A ver. Muy bien. A ver, este, Eben Sebastián. A ver, dime. ¿Cuál era la base económica? ¿Esa era la agricultura? Muy bien, la agricultura. Muy bien. A ver, Victoria Prada. Victoria Prada. A ver, cuéntame. Si era la agricultura la base económica de los chavín, entonces tú dime, ¿qué cosechaban más ellos? ¿Qué es lo que sembraban más? A ver, cuéntanos. Cuéntame. Mis. ¿Me estaba llamando? Sí. ¿A quién? A Victoria, creo. ¿Sí? Sí. A ver, dime, Vicky. Dime. ¿Cuál era, qué es lo que más sembraban y cosechaban los chavín? Muy bien. Muy bien, Lluvia. A ver. La papa. La papa. ¿Será cierto eso? A ver, dime, Clara. A ver, Clara. El maíz. Muy bien, chicos. Entonces, cuando nosotros hablamos de la influencia chavín, chicos, ¿no? Nos estamos refiriendo, ¿no? En el campo, ¿no? Cultural, o sea, qué es lo que hacían ellos dentro de ese espacio donde ellos, pues, dominaban, ¿no? También religioso, ¿ya? Chavín no fue en sí una sociedad militar, ¿no? Sino sacerdotal. Donde el poder, ¿no? O eran, pues, gobernados, diríamos así. ¿Por quiénes? ¿Por quiénes eran gobernados? ¿Por los sacerdotes? ¿Por los sacerdotes? ¿Por los sacerdotes? Muy bien. Y si no hubies gobernado por los sacerdotes, entonces, ¿qué sociedad era? ¿Se acuerdan? ¿Fue política? A ver. Política. No fue una entidad política, sino fue... Reliciosa. Reliciosa. ¡Reliciosa! 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 Muy bien, ya, ahí nomás. Por lo tanto, chicos, tenían una sociedad teocrática. Teo, que significa culto dios. Teocrática. De eso no se olviden, ¿ya? Bien. Ya, entonces, chicos, sabemos que Chavín, pues, fue una sociedad teocrática porque estaba, ¿no? Al mando, pues, de los sacerdotes. Y sabemos también que ocupó casi todo el Perú, ¿no? Sobre todo la parte de la sierra, entre sierra y costa, hasta la selva incluso, ¿no? Por eso se le llamó panandino, ¿ya? Se le llama panandino o también se le llama formativo. Ya, apunten, ¿ah? Se le llama Chavín panandino. ¿Ya? ¿Por qué se le llama panandino? Porque a este periodo también, ¿no? ¿Por qué se le llama así? Porque abarcó, ¿no? Todo, prácticamente todos los Andes. Por eso es panandino, andino, viene de Andes. ¿Ya? También se le llama... Pan, pan, guión, andino. No, todo junto, panandino nomás, no hay problema. Panandino, ¿y qué más? Así es. Y también se le denomina periodo formativo o primer horizonte. ¿Ya? Y también se le denomina periodo formativo o primer horizonte. Aquí está Chavín. Estamos hablando específicamente de Chavín. A ver, ¿qué nos dicen en el chat? Periodo. Periodo formativo o primer horizonte. Muy bien. Periodo formativo o primer horizonte. ¿Ya? Así es. Así se le llama a la cultura Chavín. Bien. Sigamos. Entonces su economía se basaba en el cultivo del maíz. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Entonces sabemos entonces que el maíz era una planta de origen amazónico, ¿no? En el Amazonas, el maíz, ¿no? Una planta de origen amazónico y fue domesticado por los Chavín, ¿no? De carácter extensivo, ¿no? Mucho maíz ellos cosechaban, ¿no? Así es, ¿no? Sobre todo en la zona andina, ¿no? Estas grandes civilizaciones, ¿no? De Chavín. ¿Ya? No dejaría, pues, de lado Chavín al maíz, ¿no? Pero no solamente sembraba maíz, ¿eh? Sembraba también otro tipo de plantas. Pero el maíz era su, ¿no? Su gran importancia para ellos. ¿Ya? Bien. Bien, ellos no solamente se dedicaron a la agricultura, que era lo más fuerte para ellos, ¿no? Sino también a la ganadería, también hicieron cerámica, ¿ya? Bien, todo eso era, entonces, la base de la organización económica. ¿De acuerdo? Bien, ya hemos hablado también de la organización política, que fue una sociedad teocrática porque estaba constituida por sacerdotes. Y los sacerdotes tenían, entonces, el control de Chavín. Así es. Los sacerdotes tenían, entonces, el control de Chavín. ¿Ya? Ahí están los diferentes templos de Chavín, ¿no? Bien. Algo tenía, que lo está en el libro, los sacerdotes, ¿ya? Los sacerdotes, pues, tenían unos conocimientos, ¿no? Conocimientos acerca de los fenómenos atmosféricos, ¿no? ¿No? Debido, ¿cómo ellos tenían esos conocimientos? Por eso que lo pensaban, ¿no? Que era, pues, superior, ¿no? Por eso lo tenían como prácticamente un rey, los Chavín, ¿no? Ellos mostraban sus conocimientos acerca de los fenómenos atmosféricos. ¿Cómo lo hacían? Ellos hacían observaciones, pues, chicos. Observaciones, ¿no? Que realizaban los movimientos de los astros, por ejemplo. ¿No? Ellos tenían esa capacidad de predecir cuándo se iban a dar sequías. Oh, entonces, como ellos tenían la capacidad de predecir cuándo se podía dar una sequía. Oh, todo el mundo lo consideraba, pues, como noble, ¿no? Por eso que tuvo, pues, prácticamente, tuvo el reinado de todo lo que es Chavín, los sacerdotes, ¿no? Una sociedad teocrática, ¿no? ¿Y por qué, qué tiene que ver la sequía, mis? Bueno, la sequía, pues, como su nombre no lo dice, son sequías. Seco, no hay agua, no llueve. ¿Y qué va a pasar cuando no llueve? Los ríos no van a tener agua, ¿no? Los ríos, sobre todo, que están, pues, cerca de la agricultura. Y si no hay agua, no crecen las plantas, pues. Es importante, entonces, ¿no? Eso. Y ellos predecían, más o menos, cuando iban a haber este tipo de sequías, ¿no? Lo predecían siguiendo el movimiento de los astros, de la luna, etcétera, ¿no? Bien. Entonces, chicos, fueron los sacerdotes quienes tuvieron, entonces, el control de toda esta sociedad, Chavín. Pero, ¿cuál era su religión? Respecto a la religión, Chavín era politeísta, ¿ya? Politeísta. ¿Qué quiere decir? Creían en muchos dioses. Ah, sí. Creían en muchos dioses. Muy bien. Que creían en muchos dioses, ¿no? Sus divinidades estaban asociadas a qué. Ellos creían, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. ¿No? Lo que todo, bueno, lógicamente, ¿no? De la región amazónica. Por ejemplo, ellos creían en el ave. En el ave de rapiña, ¿no? Es un dios para ellos. Las serpientes. El jaguar, ¿no? Todo ello, pues, va a estar presente en lo que es la diversidad de las iconografías en la cerámica. Iconografía, dibujo, pues. Y en la cerámica. Todo eso estaba en sus cerámicas y en los dibujos que ellos tenían que resaltaban, ¿no? Por ejemplo, en el monolítico de Lanzón, ¿no? O en la estela de... Aquí está la tela de Raimondi. Todos estos dibujos se encontraban acá, ¿no? Los representaban en sus diferentes, ¿no? En sus diferentes cerámicas o telas que ellos... Iconografías se llaman esto. No telas, sino iconografías, ¿no? Que son parecidos a unas telas, ¿no? En este caso, la estela de Raimondi. Bien. Eso es en cuanto a la organización política, a la religiosidad de los chavinos, ¿de acuerdo? Pero, ¿cómo eran ellos en arquitectura? A ver. Ahí está. Parte de su arquitectura. El obelisco, por ejemplo. El obelisco de Tello, ¿no? Su arquitectura chico era de carácter monumental. ¿Ya? Monumental. Tenía edificios rectangulares. Como pueden ver aquí, el obelisco, ¿no? Era alto de forma rectangular, ¿no? Así es. Aquí hay otro, por ejemplo, ¿no? Que está echadito. Eran altos y de forma rectangular. Con algunos edificios, incluso subterráneos dentro de ellos, ¿no? Bien. Todo esto estaba caracterizado, ¿no? Por el uso de qué? De adobe. Adobe utilizaban en la costa, ¿eh? En la costa. Y en la sierra utilizaban la piedra, ¿ya? Muy bien. Pregunta. ¿Cómo eran sus construcciones? ¿Cómo eran sus monumentos de los chavinos? En la costa. En las casulares. En la costa era de adobe. Así es. Lo que pertenecía a la selva era de piedra, chicos, ¿ya? Piedra. Piedra. Aquí en su libro ustedes pueden encontrar diferentes lugares, ¿no? Diferentes lugares arquitectónicos, pues, de Chavín. ¿Ya? En su libro está todo, ¿ya? ¿Ya? Ahí está. Antes de pasar a esto. ¿Ya? Entonces, chicos, más o menos, entonces, ese de ahí es, ¿no? La cultura, pues, de Chavín, hablando de una manera fácil, para que más o menos se puedan entender. Tenemos el anzón de Chavín, el monolito de Tello. Todo esto es lo que ustedes ven aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo eran sus estructuras que ellos hacían? ¿No? Eran, pues, grandes, muy grandes y tenían forma rectangular. Rectangulares. Así es. ¿Cuáles eran los dibujos que estaban en sus iconografías? A ver, ¿cuáles eran estos dibujos? Que ellos los colocaban en sus cerámicas o en las iconografías, ¿no? Eran, el jaguar, ¿qué más? A ver. ¿Qué más? El jaguar. El ave de rapina. El ave de rapina. El ave de rapina. El ave de rapina. La serpiente. La serpiente. Y ahí está. Ah, sí, chicos. Y ahí está, entonces, la cultura Chavín, chicos, ¿ya? Importante para nosotros saber un poquito de lo que es la cultura Chavín, ¿ya? Pero, ojo, algo importante. Ellos también hacían sus diferentes tipos de trabajos, ¿no? De piedra, de piedra sobre todo, ¿no? Así es, ¿no? Y, ¿dónde estaban estos tipos de trabajo hecho a piedra? En la selva. En la selva. En la selva. Y, cuando nosotros vamos a visitar, ¿no? Algún, por ejemplo, vamos a las ruinas de Garabay, que queda en Lima y pertenece a la cultura Chavín. ¿Ya? Si estamos en Lima y pertenece a la cultura Chavín, ¿cómo va a ser su monumento? ¿De adobe o de piedra? ¿De adobe? De adobe. De adobe. De la costa, ¿no? De adobe. Y está hablando de la costa, ¿no? De la costa. Habíamos dicho también que hay un departamento en Perú. No creo que como ustedes nos lo dicen, bueno, les voy a decir. Creo que ya también lo saben, ¿no? Hay un departamento en el Perú. El único departamento en el Perú que tiene costa, tiene sierra y también tiene selva, es la libertad. Mírenme. Entonces las personas que viven, o tú vas a visitar, ¿no? El departamento de la libertad o la región de la libertad, ¿ya? Tú, si quieres ir a la playa, tienes playa. Qué rico, te bañas en el mar. Si tú quieres estar en parte de sierra, ¿no? Andes, también tiene Andes. Ahí está, estás en la sierra, si estás en la libertad. Ah, pero quieres irte un poquito más a la selva, ¿no? Bueno, si estás en la libertad, te vas un poquito más al este y ya estás en la selva, ¿no? Muy bien. Entonces la libertad es el único, ¿no? La única región o departamento de Perú que tiene tres regiones. Tiene costa, tiene sierra y tiene selva. Es grande, ¿no? Es grande la libertad. Bien, por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, en la libertad hay construcciones de los chavins. Sí hay, por supuesto que hay, ¿ya? Hay dos tipos de construcciones. ¿Cuáles son? La de adobe y la de piedra. Porque sabemos que la libertad es costa, sierra y selva. ¿De acuerdo? O sea, hay de adobe, pero también hay de piedra. Y aquí pertenece a la cultura chavín. ¿Venga, chicos? A la cultura chavín. Bien. ¿Y dónde queda específicamente la ciudad de Chavín de Huanta? En Ancash. En Ancash. En Ancash. Muy bien, chicos. Entonces, eso ha sido la clase del día de hoy. ¿Ya? Lo tienen en su libro. ¿Ya? Lo tienen en su libro. Y bueno, pues de todas maneras les voy a mandar la diapositiva. ¿No? Con, ¿no? El desafío emprendedor del día de hoy. ¿Ya? Ah, pero antes. Voy a sacar la pantalla. A ver, a ver, un ratito. ¿Cómo es esto? A ver. Aquí creo que es. No, no es. Ya, listo. Ahora sí. Bien, chicos. Antes de eso, quiero, por favor, que en su cuaderno, ustedes tienen un cuaderno, ¿verdad? Que no escriben porque se les ha dicho que no se puede escribir en el cuaderno porque la diapositiva muchas veces es muy, muy extensa, chicos, ¿ya? Y tampoco queremos cansarlos, ¿ya? Sabemos que estamos pasando por momentos no muy, no muy buenos en la parte de nuestra vida diaria. Pero tampoco queremos estresarlos, chicos, ¿ya? O sea, con muchas tareas, ¿no? Lo importante es lo básico. Por eso que también ayer hicimos un poco de creatividad, artes plásticas. Ustedes saben, pues, que historia del Perú, geografía, todo es una sola materia, se podría decir, un solo curso, ¿no? Que se subdivide en historia, en geografía, pero también en economía y también se divide en artes plásticas, ¿ya? Así es, chicos, ¿ya? Todo eso está dentro de lo que es esta materia de ciencias, que no es ni química ni biología porque es otro tipo de ciencia, ¿no? Bien, listo. Entonces, por eso que el día de ayer ustedes hicieron prácticamente artes plásticas, ¿no? Y elaboraron, pues, sus materiales, ¿no? Después muchos hicieron de material reciclable, ¿no? Y lo hicieron muy bonito todos, ¿no? Muy bonito, trabajaron en vivo. No hicimos, este... No hicimos... No se llegó a tiempo para dar las clases de las diapositivas. Pero lo importante es que ustedes, ¿no? O entendieron y comprendieron, ¿no? Dónde estamos situados en nuestro universo y dónde estamos situados como planeta, ¿no? Bien, entonces, eso también se podría decir que es parte de las... De lo que son artes plásticas, ¿ya? No todo es... No todo es escribir, no todo es mirar, no todo es preguntar, sino también... Ustedes también trabajar con sus propias manos, ¿no? Y conocer, ¿ya, chicos? Y eso es importante por eso, que cada uno ya sabe, ya ustedes tienen su nota, ¿ya? Sobre todo los que terminaron en vivo. Y los que no, igual también tienen su nota. Claro que no va a ser la misma nota de los que terminaron, ¿no? En vivo, ¿no? Ayer, en el mismo día de ayer, ¿ya? Y todo quedando muy bonito. Ah, ojo, por si acaso lo que hemos hecho, el platito, no es que ya lo hice, ya lo que se queda, lo dejo por ahí, que se pierda. No, vamos a seguir trabajando con eso. Vamos a seguir trabajando. Así que lo guardan bien, porque cuando yo les diga, este, miren, ¿sabes qué? Vamos a hacer, qué sé yo, vamos a hablar de nuestro Perú. Inmediatamente, ustedes tienen que sacar su platito, ¿no? Y me nombran ahí el Perú, y yo les puedo decir, por ejemplo, a ver, Fergie, o a ver, Adrián, o a ver, Fiamma, a ver, enseñárame dónde está, por ejemplo, el Departamento de la Libertad, ¿no? Y vamos a hablar un poquito del Departamento de la Libertad. O cuál es la Capital de la Libertad, por ejemplo, ¿no? Capital de la Libertad. Cada departamento tiene su capital, su lugar céntrico, ¿no? Donde ahí está, pues, el gobernador regional. Así es, chicos. Bien, entonces, chicos, es importante que ustedes guarden su trabajo, ¿ya? Tienen que guardarlo, no es para ya desecharlo, no se desecha. Vamos a seguir trabajando con el material, ¿ya? Que es importante. Bien, pero eso es lo que, lo que concierne a geografía. Pero historia, ¿ya? Historia también vamos a tener que trabajar con un material. Pero ya esta vez, este, un poquito. Primero, quiero decirles que vayan haciendo con hojabón, no, no importa, no hay problema, no es necesario que se compren. No, hojabón. Vayan haciendo tipo, hojabón o un folder pequeño, A4, si desean. A su manera, como ustedes lo puedan hacer. Van a hacer un álbum, ¿ya? Donde van a ir recortando figuritas y lo van a ir pegando, ¿ya? Bien. ¿De qué se trata ese álbum? Ese es un álbum de fechas cívicas. Las fechas cívicas que muchas veces se está dejando. Sí, ¿es obligatorio hacerlo? Este, para ustedes sí. Para ustedes, ¿ya? Es parte de la tarea, porque últimamente ustedes se están dando cuenta que no les estoy dando tarea. ¿Puedo explicar de nuevo, por favor? Ya, vuelvo a repetir. De sus hojabón, ¿ya? De sus hojabón que tienen. O un cuaderno, un cuaderno de repente que compraron y no lo usan, de repente lo pueden utilizar ahí como un álbum. ¿Qué van a hacer, no? ¿Qué van a hacer para la otra semana, no? Van a dibujar o van a imprimir, como ustedes puedan, pero figuras pequeñas. Más o menos, en una hojabón debe haber unas seis figuras. Figuras mismas. Ya, les digo. Del mes, las figuras van a trabajar ustedes a partir de junio. Todas las fechas cívicas más importantes, porque hay bastantes fechas cívicas, pero las más importantes, las más resaltantes. Por ejemplo, Día de la Bandera. 29 de junio, que es San Pedro y San Pablo. La Batalla de Arica, que también es en junio. ¿Qué pasó? Sí, una pregunta. ¿Cómo se dice? ¿Ustedes en la policía van a mandar la tarea? Por eso les digo. Lo que tienen que hacer, ya, es ir pegando figuritas en su álbum de todo lo que ha sido junio. Solamente las fechas cívicas más importantes, nada más. ¿Ya? No van a poner todo, porque a veces hay bastante. O sea, Miss, vamos a tener que tener un cuaderno o un folder donde vamos a pegar figuras de los hechos más importantes de todo junio. Ah, sí, entonces ustedes van a ir recortando sus figuritas y lo van a ir pegando. Sí, Miss, como Fuerzas Patrias. Claro. Ya, y claro, hasta este viernes sería todo para que hagan... ¿Junio o junio? Junio, junio. Todavía no hemos terminado junio. ¿Ya? Junio. Todavía no hemos terminado junio. ¿Ya, chicos? ¿Ya, Miss, si se lo mandamos en WhatsApp? No. Miss, ponemos... Sí, yo voy a utilizar un cuaderno nuevo que yo tengo, pongo la fecha y pongo la figurita de la fecha. Ah, sí, pongan fechas cívicas año 2020. Fechas cívicas año 2020. ¿Ya? Y vamos a empezar desde junio. ¿Empezamos con junio? Sí, dejen hoja, vamos a empezar desde junio. Dejen... A ver, teníamos de marzo, abril, mayo, junio. Dejen tres hojas, tres a cuatro hojas. Después, al final, completamos enero, febrero, al final. Primero vamos a empezar con junio, nada más. ¿Ya? Entonces, la otra semana, cada quien va a traer sus hojas bon, van a recortar y van a ir pegando en su álbum. ¿Ya? Por ejemplo, ahora, ¿qué pasó el 24 de junio? ¿Qué celebramos? A ver si alguien sabe. El Día del Campesino. El Día del Campesino. El Día del Campesino. El Día del Campesino. El trabajo, algo que hacen nuestros campesinos, gracias a ellos tenemos que comer una papa, un bizcocho, perdón, bizcocho. Bueno, de bizcocho, gracias a la harina, ¿no? Si no, ¿no? Una papa, una verdura, una menestra, gracias a ellos, ¿eh? Es importante y resaltar el valor del trabajo que tienen los campesinos. Más ahora todavía, ¿no? Sin embargo, muchas veces son discriminados, ¿no? Porque trabajan, ¿no? Como campesinos. Y mucha gente los discrimina, ¿no? Que injusta es la gente. Y ahora esa gente que tanto los discrimina, esa gente ahora está comiendo gracias a ellos, ¿no? Tienen, pues, que llevarse una papa a la mesa, ¿no? Ahora con lo que estamos pasando. Es laboriosa, muy, muy forzada la labor del campesino, en la cual todo el Perú debe de aplaudir, ¿no? A estas personas que trabajan a pleno sol. No es fácil trabajar en el campo, no es fácil producir, no es fácil cosechar, pero ellos lo hacen. ¿Ellos lo hacen para qué? ¿No? Para, pues, mantener a la población bien alimentada, nuestra población peruana. Grande a los campesinos y se les debe rendir un homenaje grande, ¿no? Sobre todo este año que en realidad están valorando un poquito más la labor de los campesinos. Entonces, ese es un punto importante que ustedes deben de poner en su álbum, ¿ah? ¿Ya? Entonces, ustedes van a recortar, como si estuvieran haciendo un álbum que soy yo de ustedes, que les gusta, ya, lo mismo. Pero lo van a hacer para sus, ya, para sus fechas cívicas, ¿ya? En julio sabemos que se nos viene, ¿qué? La fiesta patriótica, ¿no? El día de la independencia. Sí, pero usted va a mandar lo que tenemos que hacer en el álbum, en el ámbulo. Sí, vaya. No, por eso les digo, solamente en el caso de ustedes, los más importantes, nada más. No pongan todo. Van a poner, por ejemplo, día de Arica, día de la bandera, día del campesino, San Pedro. Estoy diciendo, estoy diciendo que ustedes van a mandar los pasos, ¿cómo tenemos que hacerlo? No, es libre. Por eso les digo, ustedes hagan. Y lo único que les estoy diciendo es que en cada hojabón debe haber más o menos cuatro o seis figuras pequeñas. Como si fuera un álbum normal. ¿Ya? Usted, cuando mande la clase, va a mandar. Claro. En la clase, ustedes, la próxima clase se conectan con su goma, con su tijera, y se ponen igual a hacer su álbum. ¿Ya? O sea, ya, ustedes hagan su álbum. ¿Ya? Ahí si quieren se ponen a decorar, ¿no? Y ahí se ponen a pegar, ¿no? De las fechas cívicas. ¿Ya, chicos? Y así vamos a darnos más o menos cinco minutos todos. ¿Lo tenemos que hacer en vivo? Sí, en vivo. Vamos a dar más o menos 15 minutos. O voy a tratar de hacer la clase solamente el primer grupo del Zoom, y el segundo solamente para trabajar nuestras fechas cívicas. Ok, Miss. Así vamos. Miss, entonces no vamos. ¿Puedes llegar a nuestra mamá? Miss, no pegamos nada aún, ¿no? Hasta tenemos que ya tener todas las figuritas. Y él vive la otra semana. Miss, esto es para historia, ¿no es cierto? Sí, figuritas nada más. ¿Ya? Entonces la otra semana trabajamos, empezamos a trabajar. Ya, Miss. Ustedes también se dividen, están cortando, pegando, y además sus fechas cívicas. ¿Vos? Ya, bien. Sí, o sea, Miss, en el álbum, dentro del derecho que vamos a usar, tiene que haber imágenes de las fechas cívicas. Lógico. Pero tú lo tienes que imprimir o dibujarlo si tú deseas, ¿no? Pero que salga más o menos seis figuras en cada hoja bon, y para que se pueda cortar y lo vas pegando, lo vas pegando, vas llenando tu álbum, ¿no? Lo vas dividiendo. ¿Cuántas hojas bon son? Ya, pues lo que te salga, pues, hijo, lo que te salga, ¿ya? Ahí le vas aumentando. Si no haces más o menos, pues si no haces un cuaderno del año pasado que te sobró hoja, lo haces bonito y ya está. No hay ningún problema, ¿ya? Lo importante es que... ¿Cuántas de junio? Sí. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces, así quedamos. De todas maneras, en la diapositiva que le voy a mandar, voy a decir. ¿Vis? ¿Vis? Sí, dígame. Sí, dime. Le voy a decir a los padres, ¿no? Sí, en el WhatsApp grupal, ¿ya? Bien, chicos, pueden...